Finalmente llegó el día que los fanáticos de La Casa de Papel tanto esperamos. Los ocho episodios de la cuarta temporada de la aclamada serie española creada por Alex Pina ya está disponible en Netflix. En la previa, al anticipado estreno, Jaime Lorente y Esther Acebo, los responsables de darle vida a Denver y Estocolmo, dialogaron con el medio y dieron cinco claves de la cuarta temporada de la serie. Producida por el gigante del streaming. Así que queda hasta el final de este video y recuerda suscribirte y darle a la campanita. Sin más nada que decir, comencemos. 1. Arturito tiene un papel muy importante, tanto así que dijeron que el ingrediente es básico del cóctel. La misión de Arturito dentro del atraco es fundamental porque detona muchos conflictos. En el caso de Denver, provoca miedo y él, ante el miedo, actúa de una forma violenta. Es un ingrediente más al cóctel Molotov que se genera dentro, adelantó Lorente. 2. El enemigo ahora también está dentro del banco. Es un estímulo nuevo. Nunca habíamos tenido al enemigo dentro de casa y esta vez sí, dijo Lorente, haciendo referencia a Gandía, el jefe de seguridad del banco al que le da vida José Manuel Poga y que en estos nuevos episodios crece en protagonismo. Va a provocar una tensión bestial en todos los personajes. Además, es liberado por alguien que está dentro de la banda, lo que va a hacer que empecemos a desconfiar unos de los otros de una manera muy fuerte. 3. El gran misterio de Belén Cuesta. Lorente contó que en la cuarta entrega se brindará más información sobre el misterio del rol de Belén Cuesta, uno de los grandes secretos de la temporada y a quien se pudo ver en dos secuencias como una de las rehenes de la banda en el Banco de España. Dijo que es un personaje que va a provocar muchas cosas. Entra con mucha fuerza y toca una serie de temas muy importantes, muy bonitos y que va a influir mucho en la trama. 4. En el puesto número 4, la cuarta parte es pura dinamita emocional. No sé si la gente está preparada para todo lo que van a ver. Es una temporada muy dura y creo que van a tener que verla con una pelota antiestrés. Esto fue lo que nos anticipó a Cebo. Según la actriz, en la nueva temporada dice que se mantiene la dinamita de la tercera, pero al mismo tiempo se detiene un poco y te permite ver los conflictos de los personajes, los que van surgiendo dentro de ellos mismos y los que surgen de sus relaciones con el resto, que se van a complicar bastante. En el último lugar, en el puesto número 5, nos hacemos la pregunta ¿Qué le deparará el futuro a La Casa de Papel? La dupla mostró una confianza ciega en el equipo que está armando de la serie. Jaime dice estar abierto a todo porque cree que todo lo van a hacer con mucha calidad. La temporada 4 de La Casa de Papel, en apenas 24 horas, les arrebató el primer puesto de lo más visto en Netflix, al drama turco Milagro en la celda 7, lo que deja en claro la ansiedad del público por volver a ver a la banda de atracadores más famosa del mundo. Comenta si eres de los que viste la nueva temporada completa en un día. Si te gustó este video, me apoyarías dándole like, suscríbete y darle a la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Hasta la próxima.